¿Cómo han pasado 10 años? Primero las tuyas. Es que tú has mejorado. Mejorado incluso. ¿El de la izquierda quién es? ¿El gitánico este de aquí? Es como el mago Sandro, pero un guapo. Yo cuando veo esto digo, pero a ver, ¿quién es? No es culpa mía. Sí, sí, es culpa tuya. La llevas tú, la camisa. Ya, pero no, la camisa y esos pelos. Pero alguien me tendría que decir, Jorge, así no puedes salir con otro pelo. ¿Alguien? Espérate, vamos a ver la mía. Mira qué camisa. Mira qué camisa. ¿Quién fue el que me puso una camisa que me parece una cortina de un vidente? La camisa no es lo peor. Lo peor es la cara de fucker que tiene. La miradita. La miradita como diciendo, ¿qué te parece? Pregúntale a Pablo si se ha enrollado con alguna concursante de la ruleta. A ver qué te dice. No, no, yo por la mañana estoy... ¿Con alguna invitada? No, no, no. No me voy a enrollar yo con una invitada, por favor. Ya querría él, pero no, ¿no? Claro, hombre, me habría hecho ilusión alguna vez, seguro. ¿Algún invitado? Tampoco. Bueno, con vos y te diste un beso, pero... Bueno, pero si vamos así... No, 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 venga, dale, dale. No vamos así. Si tú abres el melón... No, no, no. Luego no te quejes. ¿Tú sabes que muchas cosas hay que... No, 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 no.